Como muestra de los altos niveles de violencia y estigmatización por motivos de género que sufren las niñas en México, actualmente el 32.8% de las adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En el marco del Día Internacional de la Niña, que se celebra este 11 de octubre, la UNICEF señaló que las niñas tienen menor acceso a la educación, menores oportunidades, recursos e ingresos. Tan solo en México existen 9.602.000 niñas en condición de pobreza, lo que equivale al 49% de la población femenina de 0 a 17 años, ello debido a que abandonan la escuela a medida que avanzan los niveles educativos. Alertó además sobre el estigma social que sufren alrededor de la menstruación, pues 43% de las niñas y adolescentes mexicanas prefieren permanecer en sus casas y evitar sus actividades en las instituciones educativas por la falta de instalaciones y material sanitario adecuado. De al total de las personas de entre 0 a 17 años que actualmente se encuentran desaparecidas, la mitad son adolescentes del género femenino de entre los 12 y 17 años. Ante este panorama, la UNICEF destacó que el Día Internacional de la Niña representa una oportunidad para remarcar el esfuerzo necesario entre gobiernos, comunidades, empresas e instituciones para garantizar que las menores ejerzan plenamente sus derechos.